El Vino Blanco El Vino Blanco tiene la particularidad que no sientes que te estás emborrachando A la hora literalmente no me podía parar, no podía caminar, no podía hacer absolutamente nada Y era mi primera salida que me dejaba, no grande, salir a cenar con alguien Logré pararme, logré llegar, duré dos días sin poder ir al colegio Al día siguiente, obviamente mi mamá me dijo nunca más Ella pensó que quien sabe yo que me había tomado Y descubrí desde ese momento que yo no puedo tomar el Vino Blanco El Vino Blanco me da eso, sí, me cae supremamente mal Y fue muy bochornoso pues porque en esa primera cita tú quieres como quedar muy bien De que yo soy grande, yo puedo y puedo compartir Y era una persona un poquito mayor que yo Entonces sí, fue bastante harto